Anda Anda no te demores que me voy a morir esperando, esperando por ti Mira que mis dolores acabándome están ahí de tanto, ahí de tanto sufrir Si tú comprendes cuánto te quiero, por qué razón no vienes a mí Si tú bien sabes que mis pecados han sido amarte con frenesí Cielo, por qué no vienes para hacerme feliz con tu lindo, con tu lindo rey Anda no te das cuenta que estoy muriendo de tanto, ay de tanto sufrir Anda no te demores que me voy a morir esperando, esperando por ti Mira que mis dolores acabándome están ahí de tanto, ay de tanto sufrir Si tú comprendes cuánto te quiero, por qué razón no vienes a mí Si tú bien sabes que mis pecados han sido amarte con frenesí Cielo, por qué no vienes para hacerme feliz con tu lindo, con tu lindo rey Anda no te das cuenta que estoy muriendo de tanto, ay de tanto sufrir Cielo, por qué razón no vienes a mí